Este martes maravilloso, con muchísima luz, mucho sol y un maravilloso clima. Ojalá que se den la oportunidad de salir a caminar un rato, hacer ejercicio, porque la actividad deportiva es sumamente importante para la desintoxicación del cuerpo y más aún, para mantener un cuerpo vivo, sano, fuerte. Voy a compartir justamente una frase de Hipócrates, que tiene mucho que ver con esto que te estoy comentando. Dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Hipócrates fue el padre de la medicina. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, que finalmente necesitamos alimentar a nuestro cuerpo con cosas naturales y esa será la medicina. A veces recurrimos a los medicamentos alópatas y desafortunadamente en vez de mejorar, enteramos. Toda vez que es químico. Y cuando el cuerpo está enfermo, escucha muy bien esto, cuando el cuerpo está manifestando una enfermedad, significa que hay un desequilibrio. Y esto deriva en que hay mucha acidez en la sangre. A veces, cuando estamos enfermos, únicamente recurrimos a la pastilla y creemos que eso es la forma como sanar el cuerpo. Y no es cierto. La forma de prevenir. Primero, prevenir. Porque nos hace falta una cultura para anticiparnos, para ir cuidando el cuerpo. Simplemente a veces, ya hasta que llega la enfermedad, actuamos. Y esto también va relacionado con la actividad física, porque es sumamente importante que salgas a caminar, por lo menos una hora, caminar, correr, andar en bici, nadar. Todas esas actividades contribuyen poderosamente a desintoxicar al organismo, a mantenerte sano, eliminar estrés, eliminar cansancio. A veces pensamos que cuando vamos a hacer actividad física vamos a estar más cansados. No es cierto. Nos da mucho más energía. Además, contribuye a una buena respiración. Hemos venido hablando en días anteriores de la importancia que es respirar profundamente. Y ya lo habíamos comentado en el taller que tenemos, lo había comentado el doctor Herrera, que la respiración profunda debería ser una respiración, es la respiración normal. Sin embargo, como solamente respiramos a nivel del pecho, no estamos exigenando de una manera adecuada nuestro cerebro y todos nuestros órganos. De tal manera que comiencen a entrar en un estado de estrés, de ansiedad y un funcionamiento inadecuado. Y si te das la oportunidad de recibir toda esta energía, verás cómo tu vida fluye más. La relación con tu parte femenina, la relación con la energía femenina que está a tu alrededor, va a comenzar a fluir y tener más frutos, tener una mejor relación. Bueno, estamos en el punto de respirar mejor. Esto también es un alimento. La respiración nos nutre, nutre al cuerpo, es una toxina. De hecho, cuando hacemos la práctica de los ejercicios de respiración, necesitamos tomar mucha agua. Si de repente te cuesta trabajo saber qué prana llamas utilizar, ven con nosotros, estamos en el Centro Naturista, destacan de la sal. Nos ubicamos en la calle 16 de septiembre, número 49, Colonia Centro, muy cerca de Avenida Juárez. Tráete una botellita de agua y vente a pasar un buen momento, pero sobre todo ven a alimentar a tu alma, a tu espíritu. Cuando nosotros le damos la oportunidad a nuestro cuerpo de respirar, comenzamos a procesar todos esos pensamientos que llegan a lo largo del día. Y hay pensamientos en donde de repente tú estás diciendo, no, esto no va a resultar, creo que estoy invirtiendo mal mi tiempo, estoy invirtiendo mal mis recursos. Y son pensamientos que de repente te pueden ir mermando tu energía a lo largo del día. Y termino que a veces puedes terminar cansado, o ni siquiera te diste cuenta de cuáles fueron todos esos pensamientos que generaste a lo largo del día. Al momento en que comenzamos a respirar profundo y hacer este tipo, utilizar este strana ya más, a practicar la meditación, se empieza a limpiar ese consciente. Y podemos ver la realidad, la vida, desde otra perspectiva. Te voy a poner un ejemplo. Es como si nosotros tuviéramos unos lentes que son empañados. Y sucede que si tú estás observando un panorama, pues vas a ver el panorama un poco esborroso. Solo vas a ver con esa claridad y esa luminosidad que tiene ese paisaje que estás observando. Entonces, cuando empiezas a meditar, es como si limpiaras estos lentes. Y al observar nuevamente la misma vista, el mismo paisaje, vas a tener una percepción mucho más clara de lo que está sucediendo y de todas las maravillas y de todos los recursos que hay a tu alrededor. Entonces, te invito a que comiences, date la oportunidad. Esta es la única vida que tienes, no hay otra. Y este es el único día que tienes, no hay otro. Entonces, hay que darnos lo mejor de la vida. Porque a veces nos dejamos un segundo plano. Porque a veces decimos, no, es que no puedo ir con mi hijo, no puedo hacer esto con mi esposo. ¿Y para ti cuándo? ¿Para ti cuándo? Ahora, déjame decirte algo muy importante. Si ahora tú no te cuidas, si ahora no tienes una energía poderosa, ¿qué puedes brindar a los demás? Hay mamás que dicen, quiero estar con mi hijo las 24 horas del día porque él me necesita. Sí. Pero hay que pensar un aspecto muy importante. ¿Qué calidad de tiempo le estás dando a tu hijo? Y eso también va relacionado con la calidad de vida que tú tienes. Porque todo eso se le estás transmitiendo. El ejemplo es lo más poderoso, la más poderosa enseñanza que hay en nuestra vida. Y si tú le predicas con un estado de neurosis, un estado de estrés, de no saber hacia dónde vas en la vida, mala alimentación, pues eso es lo que los niños van a aprender. Y no solo los niños, la gente que está a nuestro alrededor. La gente que está a nuestro alrededor perciba nuestra energía, la vibración, las palabras que decimos, los pensamientos que nos parece que es algo, los pensamientos parece que es algo oculto, como la semilla cuando está en la tierra. Y efectivamente así es. Pero finalmente esa semilla va a dar un fruto, sea lo que sea. Y es una semilla que te va a dar cilantro, es una semilla que te va a dar perejil. Cada una trae una energía en la vibración, una información dentro, dentro, que es lo que va a proporcionar. Entonces todo, todo el pensamiento tiene un impacto. No puedes decir, ah, pensé que no quiero al mundo, pensé que quiero matar a tal persona, pensé que odio a tal persona, y simplemente no va a pasar nada. Mira, te voy a recordar algo, y te quiero compartir esto. Dentro de la medicina adverbérica, hay una enseñanza muy poderosa, que es a adaptar o modificar todo aquel alimento. Y dentro de la medicina adverbérica, se dice que el alimento no solo es la comida, también son las emociones. Entonces, si tus emociones son densas, si tus emociones las llevas cargando por años y años, un sentimiento de enojo, de frustración, de miedo, de tristeza, de odio, todo eso es el alimento que le estás dando al cuerpo. Y entonces, lo que se sabe es que el cuerpo se va a enfermar, se va a intoxicar. Ya lo comentamos ayer, ¿no? Mente sana y cuerpo sano. Entonces, para cuidar nuestro cuerpo, necesitamos siempre también cuidar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos, lo que comemos. Todos los elementos son sumamente importantes, ¿por qué nos constituyen? ¿Por qué? De ahí va a derivar ese estado de salud física, de salud mental, de salud emocional, de salud espiritual. Y si todo lo que nosotros comemos son pensamientos negativos, son emociones negativas, son alimentos o productos chatarras, que son terribles, puros químicos, químicos, químicos que te intoxican poderosamente, entonces, ¿qué es lo que eres? Te constituyes por lo que comes si te vuelves en un comida chatarra, te vuelves en una persona chatarra. Y esto no quiere decir que tu alma sea así. Finalmente, nosotros venimos de Dios y regresaremos a Dios. Y esa energía, nadie la puede quitar. Sin embargo, el cuerpo que tenemos es el vehículo que transporta a esa alma. Y si el cuerpo está intoxicado, jamás el alma puede expresarse, jamás puede manifestarse y cumplir el objetivo que vino a tener, que vino a cumplir el objetivo que tiene en esta vida. Entonces, necesitamos hacer un cambio y podemos empezar por cosas muy sencillas. Mira, te voy a dar una recomendación para aquellas personas que tienen mucho ansiedad o mucho apego por alimentos dulces. Van a poner tres o cuatro rodajas de jengibre que son como cinco centímetros. Le van a quitar el papelito, la cubierta, la cascarita. Y esto lo van a quitar firmemente y 30 minutos antes de cada comida lo van a comenzar a masticar. Esto va a ayudar a limpiar las papilas frustrativas porque en realidad todo el cuerpo está intoxicado hasta la lengua. Hay gente que dice ¿Cómo es posible que dejes de comer carne y no te guste? Pues es que se va desintoxicando el organismo y así de la misma manera las papilas frustrativas se van desintoxicando que el día que vuelves a comer carne dices esto es asqueroso. Justamente ayer estaba platicando con una amiga muy querida y me decía ¿Sabes que Nancy? Llevo aproximadamente cuatro meses sin comer carne. El fin de semana llevaron barbacoa a la casa y yo tenía el recuerdo porque a mí me gustaba mucho y cada semana con semana lo comíamos. Ahora lo dejamos de comer nos domimos se dio la oportunidad de que lo compraran y lo probé nada más y dije ¿Cómo pueden estar comiendo esto? Lo vomité literalmente lo vomité porque me dio mucho haste y estoy sorprendida de la capacidad que tiene el organismo de cambiar todos esos gustos y esto es cierto porque solamente tienes un recuerdo de que algo sabe rico y aunado a esto le agregas que tu organismo está intoxicado pues simplemente el cuerpo lo recibe es como cuando una persona está fumando pues esta persona todos los días quiere el cigarro y el cuerpo requiere la nicotina pero esto no significa que sea benéfico para el organismo o alguna vez has visto a un bebé que le ven a fumar un cigarro pues no ¿Por qué? porque no lo requiere porque no lo necesita entonces ¿qué sucede? que el organismo se intoxica y de la misma manera se acostumbra se adapta y requiere la droga requiere la nicotina pero eso no significa que sea benéfico entonces de esta forma también sucede con los alimentos nos intoxicamos tanto que necesitamos a veces lo dulce el azúcar esta droga que entre comillas lo pongo que es una droga muy fuerte para el organismo porque es algo que se necesita pero se necesita un azúcar natural como es la fructosa que viene en las frutas esa fruta es muy benéfica para el cuerpo pero cuando ya es refinado ya tiene un proceso en el cual le equipan todos sus minerales todo lo que contiene como la sal la sal refinada entonces al quitarle todos los nutrientes pues ya nada más estamos consumiendo un químico y perjudica fuertemente al cuerpo y el cuerpo cada vez quiere más cada vez quiere más y entonces nosotros no entendemos por qué no tenemos esa fuerza de voluntad o esa capacidad para decirle no a algunos alimentos bueno porque en tu flora intestinal hay determinada cantidad de bacterias que esas bacterias están acostumbradas a determinadas determinados tipos de alimentos como pueden ser los azúcares entonces le mandan la señal al cerebro y el cerebro dice que necesitamos azúcar y entonces tú ves un chocolate y te antoja pero no es solamente el antojo sino todo es toda una serie de mecanismos como funciona nuestro organismo mediante el cual se está demandando el consumo de ese azúcar por eso tan importante la desintoxicación promovemos siempre que nos desintoxiquemos por lo menos una vez al año o si no hacer la purga del hígado porque esto también es muy importante cuánto va almacenando el hígado cuánto se va acumulando en esta parte del cuerpo que va teniendo años y años una gran cantidad de cocinas una gran cantidad de químicos que se van almacenando y simplemente a veces ya no tiene esa capacidad para procesar de una manera adecuada todos los alimentos entonces empezar por una dieta alcalina por una dieta de alimentos naturales vivos frescos ahora es la temporada de la tuna que es algo maravilloso a mi creo que es la temporada que más me gusta la de la tuna porque esto puede ser un jugo de tuna y esto beneficia muchísimo para aquellas personas que tienen diabetes únicamente pelas unas tunas las picas y las picas en la licuadora también le puedes agregar cilantro pero esto lo metes en el extractor para sacar su jugo y también puedes agregar un poco de ¿cómo se llama esta herramienta? no ejotes perdón puedes agregar los ejotes también en el extractor para poner el jugo todo esto lo combinas con el jugo de de tuna y te lo vas a tomar todos los días en la lluvia es como se van bajando los niveles de glucosa pero ojalá que ya dejes de comer alimentos que nada más nos intoxican porque la medicina la tenemos en casa la tenemos con todas estas enseñanzas que nos dejaron nuestros ancestros y para hablar también de medicina dentro de estas terapias sanadoras que nuestros ancestros nos dejaron tenemos aquí a doña Gloria que nos va a compartir algo más acerca del tamascal muy buenos días doña Gloria bienvenida creo que no no está aquí con nosotros pero también tenemos a la doctora Lourdes Ventes que nos está acompañando el día de hoy para transmitirnos todas las enseñanzas del naturismo muy buenos días doctora Lourdes bienvenida muy buenos días Nancy muy buenos días queridos radioescuchas estuve fuera del aire Nancy no sé qué pasó con la transmisión no me enteré de que estuvieron hablando pero bueno ¿ustedes me escuchan bien? ¿me escuchan bien ahorita? perfecto estamos perfectamente bien bueno pues para continuar con lo que estábamos hablando de ayer no sé ahorita de qué estabas hablando pero bueno hablando de la deshidroxificación que estábamos hablando de la depuración justamente ese fue el tema que tocamos deshidroxificación meditación respiración y consumo de alimentos natural perfecto bueno pues ayer hablábamos de lo que es la depuración en emociones y depuración en intestinos y algo tan importante como es también nos falta capaz que el sistema que está formada por los riñones y sistema urinario es tan importante el cuerpo se va a desintoxicar en medio de las heces peciales por medio del sudor y por medio de la orina esto es físicamente nada que ver con las emociones emocionales entonces el sistema urinario tiene una gran gran importancia en esta parte de la deshidroxificación cuando los riñones empiezan a fallar la orina se empieza a hacer más escasa o se empieza a contaminar ¿por qué se sucede esto? hay muchas situaciones puede ser un problema desde nacimiento por eso es genético o puede ser que nuestros riñones están funcionando mal a causa de una mala alimentación sobre todo el consumo de azúcares de frescos bebidas tópticas enlargados toda esta sustancia no hay nada como tomar lo que es los jugos y el agua fresca pero cuando los riñones empiezan a fallar ¿qué pasa? empieza un dolor los riñones no duelen inmediatamente estos empiezan a veces a hacerse más pequeños o empiezan a desfibrarse ¿qué quiere decir esto? su función empieza a aminorar entonces cuando ya viene un problema de dolor de días urinarios de riñones no duelen cuando se tienen piedra el proceso ya está muy avanzado se puede venir también por una falta de infección cuando hay lo que es psiqui puede decir que haya una pequeña infección desde días urinarias pero a nivel externo de los genitales sobre todo las mujeres tendrán con estos días muy apretados estos pecales empiezan a irse hacia los desfintes esto es lo que se llama con una bacteria que es la esclerosis coli esta bacteria empieza a hacer la orina más fértil por darle al orinar esto es muy fácil de quitarlo con unos lavados de bicarbonato de sodio y con dos litros de agua dos cucharadas de bicarbonato de sodio por dos litros de agua y esto lo puede hacer en un baño de asiento con una cubeta grande más bien en una tina donde quepan y aquí es la área de los genitales piernas afuera banco superior afuera a esta agua le va a agregar las cucharadas de bicarbonato y ahí se va a hacer lo que es sus baños de asiento esto puede hacerlo dos o tres veces a la semana y se queda ahí sentado unos 15 o 20 minutos esto es cuando los dolores de de orina están vía externa si ya el problema es un poco más hacia adentro entonces se hacen los lavados vaginales esto también ayuda que tiene que ver una cosa con otra los puntos de de misión y la vagina están muy cerca uno de otro y cuando se infecta uno pues a veces también se infecta el otro esto también se puede ayudar con la jugoterapia que el maestro nos ha dado para activar los riñones lo que más se debe de hacer es comer todas las cáscaras de fruta estas cáscaras que se tiran a la basura bueno pues ahí es donde se contienen todos los minerales los minerales que van a ayudar para que los riñones funcionen perfectamente le voy a dar dos o tres jugos y después podemos continuar con esta parte lo principal ahorita ya se terminó un poco lo que es la jícama pero la jícama la corto en palitos como tapitas a la francesa y eso lo voy a meter en el extractor después ese jugo de la jícama le pasa a la licuadora y ahí va a licuar trozos de pepino con fráscara eso es lo que se llama pepino integral este jugo hay que tomarlo dos o tres veces al día también puede tomar lo que es el jugo de sandía la sandía con todo únicamente bien lavado le dan una granada de la sandía le quita pequeños pellecitos la cascarita de encima lo que es la verde se preferen con el que la pata con el cuchillo para que no se lleve la mayor parte de la cáscara y entonces este jugo lo va a licuar licuar primero lo rojo para que salga todo lo que es del agüita y después va a licuar la semilla y lo blanquillo con un poco de lo verde de la sandía este jugo también lo puede estar tomando constantemente durante el día mientras más los riñones se van sanando se van aliviando se van desinfectando los médicos alópatas de la medicina dice que hay que dejar de tomar tanques líquidos porque si los riñones no están funcionando bien pues hay que parar la vida nosotros no turismo pues es todo lo contrario hay que empezar a hacerlos trabajar pero con alimentos vivos mientras más orinan más se va aplicando esta orina que hay detenida los riñones empiezan a funcionar las vidas orinarias empiezan a trabajar la orina se hace cada vez más clara y se le quita el calor se empieza a formar formarse todo esto lo que es la infección las personas se orinan constantemente en las noches que se están parando a orinar y su sueño se va desvitalizando porque tienen sueño pero tienen que levantar su riñón y después cuando regresan a la cama apenas se van agarrando nuevamente el sueño y hay que levantar su riñón esto se va a desaparecer esto es una llamada de adicción no dicen que sus riñones empiezan a sentirse tan mal y esta forma es lo que sanamos los riñones otro riñón que no nada más tenemos dos se llama un tercer riñón en la filia y esto es bien bien importante nuestro tercer riñón es la piel si la piel se forma todo nuestro cuerpo es la que va a ayudar a los riñones a mejorar si la piel está sucia por las cremas por el medio ambiente por la contaminación porque luego hay que ser como que también hasta se tatúan y todo esto bueno la piel empieza a cerrar sus foros como la vamos a limpiar con el cepillo de lejujillo que hay en todos nuestros centros naturalistas con ese cepillo de lejujilla va a empezar a friccionar su piel un cepillado empezando desde los pies hacia arriba con movimientos circulatorios y ascendentes por delante por detrás brazos cadena espalda hasta donde alcancen sus brazos y también puede cepillar su cabello nuevamente también la piel de la cara para que usted se dé cuenta de todo lo que está inspirado a la piel se puede poner sobre una una tela negra o una bolsa de plástico negra y empiezo a cepillar su piel y se va a dar cuenta de todo todo lo que va a salir de la cara eso que viene la caspa pero mientras más limpies su piel esto se va haciendo muchísimo más suave la piel no necesita ponerse cremas ni perfumes con este cepillado esto se va a sentir radiante y fresco y qué vamos a hacer con esto la otra forma en que el cuerpo urinario se va a empezar a desintesticar es por medio del sudor cuando empieza a salir un sudor ya fresco cuando hay personas que corren y al empezar a sudar corren por los ojos y hasta arriba quiere decir que la orina el sudor está muy muy contaminado háganme esta prueba y se van a sentir maravillosamente bien sistema urinario cuando empieza ya a salir un sangrado orina y sangre quiere decir que las polaredes o los riñones que están en la parte superior ya se van perforados aquí ya es un problema muy serio muy grave y necesita acudir inmediatamente a cualquiera de nuestros centros naturistas pero si hay un pequeño ardor al orinal si hay olor pétido si hay una escasez de orina entonces cuando empieza a limpiar sus riñones y esto es el cuerpo que va a empezar a limpiar por todas estas paces y también tenemos lo que es el sistema respiratorio pero tú me indicas Marte cómo estamos de tiempo para este continuo con sistema respiratorio dejamos así un día seminario vamos a un corte comercial y regresando continuamos con sistema respiratorio porque todo esto que estás comentando está muy interesante para toda la gente que nos está escuchando por favor mártenos al 721 690 0785 o puede mandar sus mensajes por whatsapp al 734 1010 068 vamos al corte y ya volvemos sin dañar date la oportunidad y aprender cosas nuevas que puedas implementar a tu vida pero sobre todo que te puedan ir manteniendo sano vivo con energía con vitalidad y bueno estamos hablando de sistema respiratorio como comentaste doctora Lourdes si doctora Nancy bueno no sé que tanto tiempo tengamos y si tienes preguntas para no irnos tan rápido si tú gustas podemos dejarlo del sistema respiratorio bueno eso lo comentamos para el día de mañana exactamente vamos a ir con las preguntas que tenemos pero antes tenemos también una invitada muy especial doña Gloria que nos va a compartir más acerca del temazcal porque es bueno el temazcal de luna llena que se ha beneficiado dentro de nuestro cuerpo mente espíritu que emociones se van liberando platícanos todo esto Gloria del Temazcal con tanta sabiduría después de 13 años de hacerlo sábado con sábado y todas las lunas llenas adelante Gloria el temazcal de luna llena es magnífico para la salud se dice que para las mujeres pero también les puedo comunicar que para el hombre es magnífico ahí en el temazcal se recibe a la dualidad Gloria puedes hablar un poquito más fuerte para que te escuchen todos por favor gracias el trabajo del temazcal es magnífico para la dualidad para la pareja porque nos ayuda a comunicarnos nos ayuda para ser mejor mejor personas para para estar más comunicados entre hombre y mujer el temazcal el temazcal de luna llena es para limpieza de mente fuerte y espíritu así que también para la desintoxicación yo he observado que la medicina natural al al ponernos en contacto con la medicina natural que estamos con la desintoxicación es magnífico utilizar también el temazcal porque nos ayuda a trabajar más lo que estamos consumiendo porque son las verduras las frutas todos los medicamentos con la receta la doctora trabajan con mayor con mayor fuerza con el trabajo del temazcal porque nos limpia el foro y nos ayuda a depurar un poco más así que los invito al temazcal mucha gente no conoce esta esta terapia este trabajo casi la mayoría de la gente les da miedo creen que no van a poder aguantar pero el punto más importante es que lo vivan hay que entrar al temazcal y ir pensando lo que necesitamos lo que requiere nuestro cuerpo que es la salvación que realmente todos los seres humanos estamos tratando para tener una vida sana en mente cuerpo y espíritu así es que les invito al temazcal para que vivan esos maravillosos esos maravillosos exactamente es sorprendente ver como la gente entra de una forma con una energía al temazcal y sale con un cambio impresionante el rostro las acciones del rostro están modificándose va relajando mucho el sistema nervioso estar ahí adentro es algo muy sagrado por algo nuestros ancestros lo practicaban constantemente y sobre todo el temazcal de luna llena es algo muy poderoso yo he experimentado de una manera muy sutil una energía diferente una energía mucho más amorosa y de más sabiduría y de repente tú puedes estar adentro del temazcal recitando todos esos esos cantos sagrados para la tierra para el agua para el fuego para el aire y de repente te cae un 20 así le dicen antes de decir te cae el 20 pues porque se utilizaban estos teléfonos de monedas donde le echabas un 20 y ahora ya ni existen los dichosos teléfonos pero bueno te cae una idea que tú dices esto es lo que necesitas hacer sin preguntarte si es bueno si es malo sabes que es la decisión correcta entonces ¿por qué? porque entras en este estado de elevación de la conciencia pero además de todo le das oportunidad a tu cuerpo de desintoxicarte al estar cantando al estar purificándose al estar sudando el cuerpo desintoxicando te vas quitando toda esa pesadilla tensión y de verdad te les puedo jurar que son los días en los que vas a dormir mejor yo por lo menos cuando voy al temazcal es el día que duermo mejor te relajo mucho mi sistema nervioso me desintoxico de hecho a mí se me hace como un día de vacación ir a temazcal porque es algo sorprendente desde que llegas es un ritual maravilloso como las abuelitas fiebre ya están calentando y se está generando este fuego y la energía y el lugar bueno ni se diga lo que siempre hago llegando me quito los zapatos y aprovecho las bendiciones que tenemos de caminar sobre paso esto es algo muy maravilloso porque empieza a cambiar todo el campo electromagnético empieza a nutrirse de toda la madre tierra a nutrirse del pasto y se ayuda muchísimo para quitarse toda la pesadez simbólicamente los orientales entran a espacios sagrados sin zapatos y esto lo que significa es en los zapatos llevamos cargando los problemas llevamos toda la mugre todo lo denso toda la basura todo lo pasional todo lo terrenal y cuando te los quitas reconoces que no eres no eres solamente un cuerpo que eres más allá de eso eres un espíritu reconoces tu verdadera naturaleza y simplemente reconoces también los problemas o situaciones que vas viviendo a lo largo de la vida son pasajeros son enseñanzas pero no te constituyen ni te clasifican a ti ni son parte de ti ¿no? entonces date la oportunidad de asistir a este temazcal tan poderoso el número telefónico para mayor información es 722 37 65 270 722 37 65 270 date la oportunidad de vivir tan vamos a empezar con las preguntas por aquí ya tenemos varias preguntas del auditorio le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando de Tenancingo de Almoloya de Alquicira de Zacualpa que siempre la señora Mica nos acompaña ahí día con día también nos acompaña acá en Ixtapan de la Sal y se ha vuelto una amorosa inserviente vegetariana que realmente busca su salud busca sanarse busca desintoxicarte y está con el dedo en el renglón le mandamos un fuerte saludo a ustedes y a toda la gente que nos acompaña y nos escucha de los alrededores de Ixtapan de la Sal y justamente acá en Ixtapan de la Sal gracias por acompañarnos por aquí ya tenemos varias preguntas dice muy buenos días soy Ixtapan de la Sal tengo muchos barritos en mi cara me han dicho que es por comer chocolate pero yo no como mi duda es porque me salen mucho y con qué se me pueden quitar tengo demasiado ¿qué nos puedes recomendar para esta situación doctora Lourdes? no nos dice su edad o efecto pero bueno vamos a hablarlo de legalizado y pues esto nos está hablando de un cuerpo intoxicado hablando exactamente de lo que estamos tocando los temas desde el día de ayer el cuerpo está saturado y es que empieza a manifestarse él necesita sacar estas toxinas y las empieza a sacar por la parte más sensible de la persona en este caso pues nos puede pasar que es la piel la piel está generando que este cuerpo está intoxicado él dice que no come o ella dice que no come chocolates no necesariamente son los chocolates es toda la comida nociva los embutidos las grasas ahí saturadas aparte de que no hay una buena limpieza sobre todo con un buen jabón ahora los jabones están saturados de cebo sobre todo no hay necesidad de usar jabón si es tan sencillo con el cepillado de piel que les estaba mencionando hace rato ahorita la señora Gloria que está comenzando lo de su temazcal pues más mejor toma para limpiar el organismo que el temazcal un cepillado antes de entrar al temazcal que entran al temazcal salen todas las impurezas después un baño de agua fresca y tanto remedio claro con un homo es suficiente hay que hacerlo constante constante para esta persona en día de mientras alimentación sana sobre todo desembocidos sacarla refrescos y saque saque todo eso vía secal vía urinaria y sudor adelante Nancy si gracias pues mire cuando las personas ya traen un problema en la piel hay que considerar que el hígado está sumamente intoxicado entonces si no hacemos la purga del hígado se van a seguir manifestando situaciones te voy a platicar una experiencia que yo tuve hace un par de años tuve un problema en la piel pero reiterativo primero me salió acné en la frente y en realidad nunca me ha salido tanto acné pero en esa ocasión se empezó a llenar viajé a Oaxaca y en esa ocasión con el calor empezaron a reproducir más y algo que me dio muchísima asertividad fue un remedio que me dio una doctora naturista y fue colocar el vinagre de manzana con un algodón en la frente por la noche todos los días y lavarme la cara todos los días pero justamente ya lo decía la doctora no son químicos no con jabones que tengan todos estos químicos y sustancias nocivas para el organismo más bien con jabones naturales y yo conseguí un jabón de coco natural que lo hacía otra amiga entonces me empecé a lavar con este jabón de coco y a limpiarme la frente y desapareció no me quedó marca alguna después de esto me vino una cuestión de afectación del sol fuertemente entonces se me quemó toda la frente la nariz el cuello como si hubiera me hubiera explotado el boiler entonces me empecé a poner aceite de coco me empecé a poner el alcohol porque se me veía como una quemada y gracias a eso se me quitó pero a dónde quiero llegar con esto que les estoy compartiendo lo que quiero mencionarles es que el hígado mientras no se furgue van a seguir manifestando diferentes situaciones entonces la piel es la manifestación del hígado cuando tenemos problemas de mucha comezón o tenemos problemas de acné o tenemos problemas de piel quemada el hígado nos está hablando también la gente que tiene paño me pudo quitar ese problema y como a los 5 o 7 meses viajé a Morelos y se me hizo una cantidad impresionante de paño en la cara entonces si tú no solucionas el problema de raíz te damos un remedio y es efectivo pero hay que ir a la causa y es que el hígado está sumamente congestionado y efectivamente miren yo tomé por 1 o 2 años tomé acné líticos y antidepresivos y los doctores no me lo querían quitar no me lo querían quitar y bueno ya estaba ya cansada gracias a Dios los dejé y no les hice caso después de este tiempo pues dije no no me está funcionando y la verdad no veo mejorías y conocí al Dr. Shaya y empecé a desintoxicar me purgué el hígado y santo remedio ya no he tenido ningún problema en la piel entonces ojalá que nos visite en las consultas acá en un centro naturista y tratan de la sal o en Sosocotla y que se dé la oportunidad de sanarse y regenerarse y desintoxicar el hígado porque si no limpia el hígado pues cómo va a poder tener esta salud y una piel sana y como lo decían el temazcal es algo maravilloso te limpia la piel como no tienes idea hacer actividad física también contribuye mucho porque eliminas todas las impurezas de la piel te abren los poros el pillado de la piel te va a eliminar también torsos todas aquellas toxinas que están impidiendo que los poros de la piel lo estiren es sumamente importante visítanos acá en el centro naturista de Ixtapan de la Sal en la calle dieciséis de septiembre número cuarenta y nueve colonia centro muy cerca de Avenida Juárez los esperamos en el centro naturista cualquier duda comentario pueden marcarnos al 721-690-0785 721-690-0785 o al 734-1010-068 muy buenos días es todo por el momento hay más preguntas Nancy tú me invitas tenemos por aquí varias preguntas ya nos quedan unos minutitos para concluir el programa perfecto y bueno pues nos comenta la señora Noemí dice muy buenos días que me recomienda para una mujer con su segundo embarazo tiene veites vulvares no lo entiendo muy bien varites o algo así no come carne lácteos ni huevos está usando aceite de almendra jugo de fresa que más me recomienda bueno varites ah bien gracias señora Noemí Sanalejo varices tiene varices y ya no come carne lácteos ni huevo que le podríamos recomendar a esta mujer doctora Lourdes bueno las varices están aviando de un problema de mala circulación y sobre todo de un estrenamiento seguramente este problema ella ya lo estaba padeciendo años atrás ahorita se ha acertuado con el embarazo porque se empieza a presidir esta parte del útero empieza a empujar todos los órganos que están alrededor que puede hacer punto uno caminata como estaba comentando la doctora Nancy caminata si tiene ahí la oportunidad del pasito pues maravilloso y si no con zapatos salgas a caminar ligeramente como alimento famo ya le estaba diciendo que está haciendo bueno pues de la mano con su ginecóloga y de la mano con el centro naturalismo podemos hacer esto descansar sus piernas en alto las más veces que pueda que trabaja usted fuera de casa bueno pues deje la oportunidad que descansan cuando menos dos o tres veces en cada momento del día haga los tangles para que no tenga el cuerpo rígido use lo que es la media de comprensión para que sus venas no se dilaten y sobre todo lo que puede hacer es un contraste de agua si es natural no le afecta esté embarazada o no esté embarazada todas las personas que tengan problemas con las varices van a poner una cubeta de agua caliente y una cubeta de agua fría pero esta debe de ser caliente no quemarse pero sí caliente y la fría bueno si es la oportunidad vas a ponerle unos gelitos y lo que va a hacer es que se llama sistema de hidroterapia de contracción la pierna la meter del lado agua fría y después agua caliente dos o tres minutitos y hago el cambio de agua esto le va a ayudar a contraer y a relajar las demás para que esas puedan ayudar a su circulación empiezo con agua caliente y termino con agua fría y por favor como medio al medio ambiente no tiren esa agua aprovechenla para regar tus plantas y esto y esto lo puede hacer dos o tres veces por semana y le va a ayudarnos a descansar sus venas y sobre todo el castaño de indio tómelo 20 gotitas en medio vaso con agua tres veces al día esto es un remedio natural no se contrapone con su embarazo si usted tiene alguna duda consulte no se contiene con su ginecóloga pero es tazaño de un maravilloso para activar la circulación y sobre todo va directamente hacia las varillas adelante sí pues muchas gracias se nos ha acabado el tiempo fue bastante interesante el programa del día de hoy ojalá hayan anotado los remedios aunque sea con que una cosa cambie todo tu mundo empieza a cambiar solo con una cosa que dejes de comer carne que te hagas los lavados que comienes a tomar el superchaya que vayas al temazcal solo una cosa decide hacer el día de hoy pero no lo dejes para mañana porque mañana no sabemos si llegará date la oportunidad de vivir y lo único que tenemos es este momento gracias por haber estado aquí con nosotros gracias doctora Lourdes Benz por habernos acompañado por habernos compartido tantas filosofías tantos conocimientos que nos ayudan a mantenernos sanos gracias a ustedes un gusto buen día hasta mañana hasta mañana gracias Gloria por habernos transmitido estas enseñanzas esta filosofía gracias por tantos años de compartir el temazcal que está sábado y con sábado en este hermoso lugar y sobre todo transmitiendo estas enseñanzas gracias a ti doctora Nancy me da mucho gusto estar aquí con ustedes y participarles de esta medicina que es una maravillosa de nuestra es un honor para mí recibir esa atención de tu parte muchas gracias muchas gracias pues me siento muy honrada al estar aquí con ustedes transmitiendo todas estas enseñanzas y creciendo porque como dice el doctor que haya Michelle todos juntos podemos nos escuchamos el día de mañana en esta misma estación un fuerte abrazo dot-nam Gracias por ver el video.